Amigos bienvenidos a su canal tu maestro electricista en esta ocasión vamos a tocar un tema bastante interesante vamos a hablar de cómo hacer o fabricar nuestros racks para colgar nuestras tuberías como ustedes saben todas las tuberías tienen que estar soportadas y muchas de las veces tenemos que instalar nuestro EMT en los techos o en la parte de arriba de los edificios y para eso necesitamos o fabricamos los racks ok en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer algo simple pero se puede aplicar para hacer racks más complejos en un futuro dependiendo del trabajo que ustedes estén haciendo miren qué es lo que tenemos aquí estos son los materiales que vamos a utilizar que el material más importante o el material principal es este aquí lo conocemos como unit strap ok en méxico o en otros países tal vez lo conozcan como canal universal ok lo único que tiene es de que con esto podemos hacer estructuras de muchos tipos ok podemos soportar paneles podemos soportar tuberías tiene demasiados usos de hecho tal vez más adelante hagamos algún vídeo solamente para explicar los usos de este material es muy importante cómo funciona básicamente tiene una ranura aquí en esta parte de aquí que soporta nuestra clam nuestra abrazadera verdad en este caso ok así entonces así es como lo como lo usar lo usaríamos ok hay de diferentes medidas este por ejemplo es de una pulgada y 5 octavos de alto y este otro más o menos tiene 5 octavos de alto aquí de profundidad la altura de nuestro de nuestro perfil en este caso de nuestro perfil en este caso verdad como ven hay diferentes tipos de vamos a decir de perforaciones este es un hoyo pequeño vamos a decir y este es un como como un canal ok aquí entonces dependiendo del uso así es como ustedes lo van a pedir ok entonces hay de muchas de muchas alturas ok este es de 5 octavos una 5 octavos pero hay más grandes porque hay otros usos donde usamos donde tenemos que usar un material todavía más fuerte que este más grande ok entonces tenemos el unistrat y tenemos estas clamps aquí les llamamos power strat clamps ustedes tal vez las conozcan como abrazaderas de omega o de unicanal esto también se le conoce como unicanal ok entonces como como se colocaría bueno miren las partes de nuestra abrazadera irían así atrae este tornillo lo único es que se instala en el unicanal quedaría de esta manera así verdad y el tubo iría por aquí así ok entonces se instala el tornillo su tuerca y se aprieta y eso es todo es muy 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 útil y muy fácil de instalar ok entonces después de esto después de nuestras abrazaderas de nuestras abrazaderas de nuestras clamps decimos aquí que utilizamos miren utilizamos también este otro material también esta misma compañía lo hace hay muchos muchas piezas diferentes que podemos utilizar dependiendo de lo que queramos fabricar por ejemplo este es un vamos a decir es un bracket de 45 grados hacia adentro ok también los hay de 90 como este ok este es un bracket pequeño pero puede haber más largos más grandes ok o lineales como esto para fabricar estructuras ok hay muchos muchos tipos de configuraciones que más vamos a tener que más vamos a tener aquí arriba miren aquí si les muestro lo que estamos lo que construimos aquí arriba ven en nuestro rack que es lo que tenemos vamos a empezar vamos a empezar desde nuestra caja ahorita aquí tendríamos nuestra caja aquí tendríamos nuestra caja como ven salimos de nuestra caja ok damos la vuelta subimos a nuestro rack que construimos estos son nuestros coplins estos coplins como ven son en este caso tenemos este tipo que viene siendo un coplin para interior este es de zinc también los hay de metal regular de fierro ok dependiendo dependiendo del uso y este otro este es este otro sería bueno en este caso sería este que está aquí es otro coplin este se usaría para exteriores este material también lo podemos usar afuera ok en exteriores a la intemperie pero entonces necesitaríamos otro tipo de de fittings decimos aquí de conectores y coplins en este caso este sería para este sería el coplin para afuera y este sería el conector para afuera también los que estamos usando ahorita viene siendo este que viene siendo este que está aquí arriba este coplin que está aquí arriba que son para interiores los hay de dos tipos el de zinc y el de metal que viene siendo de fierro ok o de hierro y aquí en nuestras cajas pues aquí tenemos los conectores también para interiores estos son para interiores nada más ok ok entonces miren ahorita lo que vamos bueno que otra cosa estamos usando aquí también tenemos este estos coplins estos los usamos nosotros con este material esta es una varilla rolada ok tiene cuerda en toda la superficie de la varilla entonces como funciona esto es de que para fabricar nuestro rack bueno pues usamos esta varilla es de tres octavos entonces instalamos nuestra tuerca primero así de esta manera calculamos que cubra nada más la mitad de nuestro coplin instalamos nuestro coplin así de esta manera ok se apretaría con una llave y después dependiendo de donde estemos sujetando esta varilla vamos a decir en un techo instalaríamos si es en cemento instalaríamos uno de estos taquetes decimos aquí o anchores para concreto ok como este o como este y y esto podría conectarse o también vamos a decir algo como como esto así si fuera en la madera como le hicimos aquí miren lo pondríamos de esta manera así primero se instala la ancla en la madera y luego se conecta nuestra varilla verdad entonces depende depende de como de como esté la situación esto es para madera esta ancla ok y tenemos esta otra esta otra que viene siendo para cemento si estuviera cemento arriba lo hiciéramos así y esto estaría encajado en el cemento y se conectaría aquí verdad claro que este está un poco grande verdad todo esto estaría encajado adentro en el cemento verdad y pondríamos por supuesto podríamos tener para que apretara mejor podríamos tener una tuerca aquí en esta parte de aquí de nuestra ancla para cemento y esto sería lo que se conectaría a nuestro coplin para hacer la transición del cemento a nuestro soporte para nuestro rack quedaría de esta manera ok entonces miren continuando con los materiales que más que más podemos usar bueno miren si muchas veces también si no vamos a decir cuando son más de tres tubos podemos utilizar este tipo de abrazadera o de hangar les decimos aquí esto es para esto sería para cuando es solamente una un tubo o dos tubos ok también lo soporta igual se utiliza el mismo material arriba se cuelga y el tubo va pasa a través de las abrazaderas lo sujetan y podemos hacer nuestras instalaciones con uno o dos tubos hay de varios tamaños ok esta es una abrazadera de media esta sería de una y media ok entonces pues estos son algunos de los materiales que utilizamos ahorita lo que vamos a hacer es vamos a desmontar nuestro rack vamos a ampliar la explicación de los materiales conforme conforme los vayamos usando y les vamos a explicar cómo se fabrica básicamente es muy útil se van a encontrar con esto muchas 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 veces ok lo van a tener ustedes que fabricar esta es una manera que yo encontré aquí de mostrarles miren simplemente para que vean aquí lo fabrique con el unistrat verdad con el canal con el unicanal pero que pasa aquí aquí yo les quise mostrar una manera diferente de fabricar un soporte esto está hecho de madera es algo temporal que hice para mostrarles pero quiero enseñarles la diferencia muchas veces dependiendo donde estemos trabajando no vamos a tener el material o queremos ahorrar bueno esta es otra manera de fabricar un soporte para su tubería ok no pasa nada está perfectamente aprobado por los inspectores aquí lo importante es que la instalación esté segura y por ejemplo si ustedes van arriba en un techo donde no se ve nada claro lo pueden hacer de madera tienen ustedes que calcular que es lo que les sale más barato que es lo más práctico y ustedes deciden cómo hacerlo ahorita lo que voy a hacer es voy a desmontar todo este material y lo vamos a fabricar para que ustedes vean el proceso ok amigos entonces miren lo primero que vamos a hacer vamos a empezar de esta posición ok desde aquí como ven ahorita ya no tenemos nada aquí arriba donde va a ir nuestro rack ok vamos a empezar con la fabricación miren como le vamos a hacer aquí es lo primero es instalar el soporte para nuestras varilla para nuestras varillas que van a colgar verdad aquí entonces lo que vamos a hacer es vamos a colocarlo de esta manera nosotros así más o menos y vamos a tratar de sujetarlo ok así y así en otros casos puede ser cemento ustedes tienen que hacer a colocar el taquete para el cemento lo que sea y aquí es donde va a ir colgada nuestra varilla ahora lo que voy a hacer es voy a colocar a una de estas anclas aquí ya está una colocada pero miren cómo le hacemos aquí nosotros yo aquí ya tenía ya tenía aquí marcado donde donde va mi ancla verdad lo podemos hacer de varios modos yo aquí hice el agujero hice un hoyo piloto primero aquí con una broca para no batallar mucho y luego lo que tendríamos que hacer es hacer llegar esto hasta el final verdad en este caso para para enseñarles más rápido yo lo hice un poco grande aquí en el agujero para no batallar mucho y lo único que hacemos bueno lo apretamos al final un poquito verdad de esta manera entonces nos quedaría así ahí están apretados los dos lo dejaríamos así ok entonces aquí es donde vamos a colgar nuestras varillas ok para las varillas lo que normalmente hago yo es es vamos a decir en este caso mediría la altura la altura de nuestra tubería en este caso aquí ya tenemos algunos tubos instalados al final del vídeo les voy a enseñar cómo hacer este doblez otra vez no es otra cosa nada más que un 90 y luego un back to back aquí en este otro lado verdad casi nunca falla ese doblez es muy exacto entonces miren aquí mido la altura a más o menos son vamos a decir 15 16 pulgadas tenemos que hacer que nuestra varilla aclare la parte de abajo de nuestro de nuestro de nuestros tubos y procederíamos a vamos a proceder a instalar la varilla ahora hay muchas maneras ok pero esta es una manera simplemente es para que tengan una muy buena idea de cómo fabricarlo ok entonces instalaríamos en la ancla en este caso como les digo que puede ser aquí arriba concreto o madera ustedes escogen la que sea conveniente ok dependiendo de nuestra superficie y se instalan estos dos estos dos soportes ok las dos primeras varillas que previamente medimos a la con la longitud que nosotros necesitamos para aclarear nuestros tubos entonces aquí nuestro compañero Ernie nos está ayudando y me está facilitando todo el material entonces eso nos va a ayudar mucho aquí entonces miren como le hacemos ponemos una vamos a decir una arandela una flat washer o una rondana plana en la parte de arriba ok nos fijamos donde queremos que quede nuestro nuestro soporte aquí ok más o menos yo lo voy a tener de esta manera entonces pongo la primera así y después pongo mi segunda rondana en la parte de abajo y coloco mi tuerca verdad entonces se batalla un poquito pero es posible hacerlo ok uno solo entonces aquí ya me quedaría mi primera entonces después haría lo mismo con mi segunda con mi segundo soporte aquí ok coloco mi mi rondana ok lo coloco de esta manera así y luego instalo la tuerca ok aquí como ya los tenía la medida ya lo dejé para no hacer muy largo este video de por si va a ser algo algo largo pero bueno estamos tratando de errar un poquito de tiempo verdad aquí nos tenemos que cerciorar de que esto esté vamos a decir derecho podemos colocar el nivel ok y esto también que esté derecho ok como ven aquí esto si pongo el nivel ahorita está 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 así vamos a decir tendríamos que enderezarlo verdad entonces para eso es para lo que nos sirve nos sirve que la varilla esté roscada porque miren de este lado lo subo lo subo más y puedo medir hasta que hasta que yo considere que ya me quedó esto vamos a decir en un mismo plano aquí vamos a poner el nivel así lo vamos a bajar y ahí está entonces de aquí cuando ya está derecho si la gota está en el centro de nuestro nivel apretamos en los dos lados y ya nos quedaría esta parte del rack armado nos aseguramos de que apriete bien ok podemos usar nuestra chanelag o también miren podemos usar un socket o una llave ok de la manera que ustedes quieran ok entonces aquí ya lo apretamos y ahí está entonces esta parte del rack ya está instalado si nosotros checáramos aquí también esto más o menos está a nivel ahí estaría ya bien verdad entonces lo otro que tenemos que checar es el es de que de que nos quede suficiente espacio aquí para nuestro coupling ok ahora lo que sigue es instalar nuestros couplings en un en un segundo entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es vamos a instalar nuestros couplings ok vamos a darle un poquito así aquí no importa para que quepa ok previamente tenemos que limpiar el final de nuestra tubería asegurarnos que no tenga rebaba ok y aquí quedaría nuestros nuestros couplings ya instalados los podemos nosotros apretar ya de un lado ok para que nos queden apretados de este lado apretamos lo mismo de este lado ok ok y lo mismo de este otro lado entonces ahí más o menos ya nos quedaría nuestros nuestros couplings verdad ok todavía tenemos que hacer algunos ajustes aquí pero los vamos a hacer más adelante ok entonces ya está esto sería la primera parte esto sería nuestra primera parte del rack ok ahora vamos a pasar a nuestra segunda parte nuestro segundo soporte como les dije en el segundo soporte lo podemos hacer lo podemos hacer de metal como este o podemos encontrar cualquier otro material que nos sirva para hacer nuestro nuestro soporte para la tubería ok en este caso nosotros decidimos aquí para con motivo de enseñarles lo hicimos de madera ok entonces lo vamos a volver a instalar que fue lo que fue lo que yo hice aquí miren este sería este sería esto será lo que vamos a instalar aquí verdad iría iría aquí así bueno iría de esta manera así ok yo lo que hice fue medir anteriormente medir la altura y aquí puedo ajustar esto a la altura que yo quiero ajustar esto a la altura que yo quiera verdad simplemente tienen que considerar la misma altura que tienen en el otro rack que sea la misma altura que van a tener hasta aquí entonces ahora lo que lo que voy a hacer es voy a instalar voy a instalar este este soporte que fabrique lo voy a instalar en este otro lado ya como les dije anteriormente miren yo aquí ya dejé los los tornillos los tornillos donde estaba antes instalado para no batallar aquí está lo uno yo ya hice algunas marquitas aquí en mi madera para no fallarle ok yo ya ya sabía lo que iba a hacer hoy entonces simplemente ahí está podemos poner más tornillos si queremos pero ahorita ya nada más nos aseguramos que esto esté que esto esté derecho si y eso sería todo entonces más o menos así es como como le haríamos verdad ustedes aquí se aseguran ponen otro tornillo ponen más tornillos chequen su nivel aquí también ok aquí como ven está derecho vamos a decir está bien ok ahí lo vamos a dejar entonces así haríamos la segunda parte de nuestro rack normalmente los tubos que instalamos son de 10 pies ok un comentario que les quiero hacer aquí es de que las abrazaderas que instalamos no deben estar más lejos de tres pies de tres pies de nuestros coplings ok entonces aquí por cuestiones de espacio los puse muy cerca pero no más de tres pies eso es estos tubos tienen que estar sujetados no más de tres pies por eso es que esto cumple aquí está vamos a decir a dos pulgadas de nuestro copling está siempre que no sean más de tres pies puede ser menos ok entonces esto cumplimos aquí los tubos que tenemos miren si yo les enseño estos tubos que ya teníamos instalados antes aquí igual los vamos a instalar nuevamente ok de esta manera así ok estos tubos igual en el otro lado igual como ven estos son es menos de tres pies aquí también vamos a cumplir con nuestro con nuestro código ok debemos de tratar que estos tubos queden queden a queden instalados a la misma distancia uno con respecto al otro para que el trabajo se vea bien ok entonces aquí una vez que ya estamos con nuestra tubería de esta manera lo que vamos a hacer es es a vamos a a instalar las abrazaderas que van en este otro lado de nuestra tubería miren aquí estoy instalando la última abrazadera simplemente esta parte se mete se mete aquí en el canal lo mismo así esto entra y luego lo giramos y así ya queda verdad lo único que tenemos que hacer es instalar el tornillo que hace que se sujete nuestra abrazadera con con el canal con el unicanal o el unistrat como le decimos nosotros aquí entonces aquí podemos usar miren yo aquí estoy utilizando un desarmador verdad podemos usar un impacto podemos usar una llave lo que ustedes quieran ok simplemente hay que asegurarnos que todas estas abrazaderas estén suficientemente apretadas aquí para que la tubería no se mueva ok y eso es todo entonces en este caso esto ya está bien otra cosa que hay que hacer nada más aquí es asegurarnos que estén que nuestros tubos en el lugar queremos que estén un golpecito y ahí están ya bastante bien alineados ok entonces eso sería todo y aquí ya tenemos nuestro tubo como lo queríamos de este lado también igual procuramos que vaya todo recto derecho ok en un mismo nivel esto que esté nivelado para que se vea bien y procedemos a hacer la misma operación del otro lado miren aquí la única diferencia lo que les quiero enseñar es de que estas abrazaderas son diferentes estas abrazaderas aquí son aquí les llamamos one hole straps o abrazaderas de uña ok y simplemente vamos a instalar un tornillo en cada una y ya queda ok son dos abrazaderas diferentes dependiendo del tipo de bracket que estemos utilizando ok entonces ahora vamos a pasar al otro lado del rack a continuar con nuestro trabajo ok amigos entonces aquí lo único que estoy instalando ya son los tornillos para mi abrazadera ok yo ya aquí medí la distancia que quiero entre mis tubos verdad en realidad miren lo voy a sacar un poquito hacia arriba porque ahora lo que vamos a hacer es vamos a vamos a instalar vamos a instalar la caja miren esta caja miren esta caja esta caja todo lo que lo que tenemos que hacer para instalar una caja es que miren tiene que estar soportada si ven yo aquí nada más puse un soporte pero ustedes pueden poner dos o más soportes depende del tamaño de la caja ok en inspector no creo que les diga nada si nada más lo ven con un soporte como este lo normal es que lo normal es que lo normal es que lo normal es que instalemos dos yo aquí en este lado ya tengo miren otro si ahorita enfocamos con la cámara aquí acabo de instalar un bracket esto va a ir aquí así de esta manera ok y es más de una vez lo voy a instalar miren le ponemos nuestra abrazadera ya tiene su tuerca y su rondana instalamos ahora la otra rondana y también su tuerca ok de esta manera ya aquí ya colgaríamos vamos a decir nuestra caja verdad entonces aquí lo que tenemos que hacer es presentarlo en nuestros tubos que ya yo ya había medido donde los quería y así entrarían miren ya así quedaría ok entonces aquí lo único que hay que hacer sería ajustar nuestra nuestra caja de esta manera de todos los lados ok podemos utilizar nuestras channel locks o también podemos utilizar cualquier llave ok para apretarlo para apretar nuestras cajas ok entonces aquí ya nos quedaría así lo mismo hacemos de este otro otro lado entonces de esta manera ya está apretado nuestro soporte lo único que quedaría de hacer es apretar nuestros conectores aquí abajo ok de esta manera si asegurarnos que estén bien apretados entonces ya con esto miren ya como ustedes ven ya instalamos nuestro rack esto es todo lo que se necesita este es un rack pequeño tal vez que hicimos aquí pero cumple con todos los elementos necesarios que se necesita para una instalación eléctricos que se necesita para una instalación eléctrica como esta verdad así es como nos quedaría a continuación lo que vamos a hacer es les voy a enseñar cómo fabricar un vamos a fabricar un tubo que suba de la vuelta y pase otra vez por nuestro rack ok simplemente para que vean cómo hicimos estos dobleces bueno amigos pues esto es todo por este vídeo si les gustó por favor denle like compartanlo y suscríbete es muy importante para nuestro canal para que siga creciendo hasta el próximo vídeo bueno